Antes de dar paso a la persona que tenemos al teléfono, persona querida, muy querida, os leo. La Guardia Civil está investigando a un chico de 20 años, que lástima, tras haber abandonado a un cachorro en el parking del albergue de animales de Alicante. Bueno, es un chaval majo, empático con la vida, evidente. El animal tenía además las patas rotas. O sea, le abandona con las patas rotas. Por lo que se apuntarían, entre otros, delitos contra la flora, la fauna y los animales domésticos. El Cuerpo de Seguridad ha añadido una sanción administrativa ante el ayuntamiento de la localidad, ya que el perro, además, no tenía las vacunas pertinentes. Parece, por lo que estamos viendo en este pequeño texto, que este individuo de 20 años tenía entre poco y ningún interés con el animal. Sí, pero es que además esto es la gran desgracia que se produce una y otra vez en las entidades de protección, porque este chico había acudido unos minutos antes, o el mismo día me parece, ahora no lo contarán bien, a entregar al perro. Y cuando le dijeron en el albergue, oye, no podemos, porque por desgracia, la gente no entiende que no podemos, las entidades de protección animal, no podemos, ojalá pudiéramos, pero no podemos asumir todo lo que nos llega. Y dijo, pues lo voy a dejar aquí, que a lo mejor no saben que soy el mismo. Que soy el mismo. Voy a hacer una de dos. Pero viene más de atrás esta historia y para ello nos lo va a contar una persona que lo conoce de primera mano, que es Raúl Mérida, que es el portavoz de esta entidad de protección, la entidad de protector de animales de Alicante. Don Raúl. Hola, muy buenas. ¿Cómo está usted, señor? Encantado de saludaros y de estar con vosotros. Hace rato que no charlamos y que no tenemos noticias el uno del otro, tío. Hace mucho tiempo, sí. La verdad es que desde aquella feria del libro en que coincidimos, mira, pasa el tiempo, van pasando los años. Lo que daríamos ahora, por estar rodeado de tanta gente y de estar codo con codo, pero de verdad, pegaditos. Y poder darnos un abracete, aunque fuera pequeño, tío. Llegará, llegará. Llegará. Raúl, ¿qué mierda es esta, tío? Porque es que no tiene otro nombre. Bueno, ¿qué mierda es esta de las miles de boñigas como esta que caen todos los días en las puertas de entidades de protección de España? Pues sí, efectivamente. Es un ejemplo más, ¿no? De esa desidia, de esa irresponsabilidad que tienen muchas personas a la hora de tener un animal de compañía, ¿no? Bueno, pues un chico, en este caso fueron dos chicos, pero venía acompañado por un amigo o por alguien que la acompañó. Y bueno, fue allí a explicar un poco que el animal tenía las dos patas de delante rotas, supuestamente de un salto. La verdad es que eso es una de las cosas que el Ceprona tendrá ahora que investigar. Y bueno, pues le explicamos que era por la tarde, era un lunes por la tarde, le dijimos, espérate hasta el día siguiente, por la mañana, vamos a ver qué podemos hacer. Porque tampoco queríamos no ayudarle. O sea, realmente lo que queríamos era buscar una solución, pero que no se quedara ya esa noche el animal en el estado en el que estaba en el albergue. Bueno, pues lo curioso es que él dijo que sí. Él dijo que sí, que iba a ser así, que se iba a hacer cargo esa noche. Y cuál es nuestra sorpresa, cuando una persona, otra persona que estaba precisamente adoptando un animal allí en el albergue, pues sale fuera porque se iba a marchar ya. Y nos dice que en el parking, que no es un parking, es como una especie de esplanada que hay cerca de la carretera, además, pues que había un perro con las dos patas rotas que no podía levantarse del suelo. Y es que lo había abandonado. En cuanto pusimos la noticia en las redes sociales, pues una veterinaria de Elche, que era donde vivía esta persona, bueno, pues se puso en contacto con nosotros y dijo, oye, que yo a ese perro lo conozco, ese perro ha venido aquí, le ofrecimos un presupuesto reducido de la cirugía, dijo que no, y aún así le ofrecimos la posibilidad de, con unos vendajes, a ver si soldaba la pata, etc. Dijo que sí, pero que oye, que por aquí tampoco ha vuelto. Y bueno, sale. Pero vamos a ver, Raúl, el tema es, a ver, es que no sé ni cómo definirlo, porque es que como pasa tantas veces, como pasa tantas veces, o sea, ya no es que abandonen a un perro con las patas rotas en la puerta de una entidad de protección, es que los tiran por encima de la verja en otros sitios, los dejan atados en otros lugares. Si es que sale tan barato abandonar a un animal, sale tan barato, sale tan barato, y ya no lo digo solamente por el tema crematístico, es que sale tan barato espiritualmente, es que hay gente que le da absolutamente igual, o sea, que no tiene ninguna sensación de culpa, ni de maldad, ni de nada, por dejar a un animal con las patas rotas. Esto es como si nos dejan a nosotros a 20 kilómetros de un hospital con las piernas rotas. Y dicen, no, no, es que te he ayudado. No, pero es que, tío, que me has dejado 20 kilómetros, si es que me da igual que me dejes a la puerta, es que me has dejado tirado. Sí, sí, es así, es así, pero la impunidad con la que trabajan y con la que operan toda esta gente, con la que tienen los animales esta gente, pues es total, porque como tú dices, no hay castigo, las penas son mínimas, son multas que entre tú y yo muchas veces nunca llegan a pagarse. ¡Hombre! Claro, es que esa es la clave. Y luego, bueno, pues, en fin, menos mal que en este caso pudimos tirar para adelante, operamos al animal, el animal ha sido dado en adopción. Fíjate, fíjate, Carlos, le llamamos roto. Y le llamamos roto porque estaba roto por dentro, no era por las patas. Era porque para mí un animal abandonado está roto por dentro. Y bueno, pues afortunadamente, mira, hoy en día ya se llama Thor, ya está adoptado. Exacto, me ha encantado eso. Desde hoy roto pasa a llamarse Thor, es normal que hayan elegido el nombre de un gran guerrero porque ha sido capaz de vencer grandes batallas. Efectivamente. Yo lo que te quiero dar es las gracias principalmente, tío, a ti y a todos los que estáis en protección animal, a todos los que dejáis, pues, vida, dinero, trabajo, que muchas veces no se valora. Y dicen, ah, pero es que lo hacen porque les apetece. Y digo ya, y la pasta que le ahorramos al Estado entre toda la protección animal de este país, que son millones de euros al día. ¡Al día, señor Estado! Millones de euros al día. Porque se está haciendo de forma altruista, pero, Mérida, si se cobrara ese trabajo... No tendría precio. Mira, son las 24 horas del día, todos los días del año. En cualquier momento te pueden llamar. Todo tipo de casos. Tú sabes, Carlos, que yo llevo todo tipo de casos. Sean perros, sea... Mira, contaba el otro día una compañera tuya de Onda Cero aquí en Alicante, cómo el otro día recogimos un guacamayo en una operación contra el narcotráfico. Tenía un guacamayo. Recogemos el guacamayo, que para coger el guacamayo el animal se revolvía, estaba nervioso. No le apetecía mucho al guacamayo. No le apetecía, pero lo curioso es eso, lo que me impresionó, de verdad. Es ver a todas las personas que estaban exposados por esta operación de narcotráfico, mientras cogíamos el guacamayo, riéndose, riéndose de que nos costara trabajo, diciendo, no lo vais a coger. Bueno, al final lo cogimos y te puedes creer que ese animal era robado de un parque de animales. O sea, es que es total, es que da igual. ¿Cómo me lo voy a creer? Me resulta tan raro que pase eso en este país, tío, por favor. ¿Qué me estás contando, Raúl? Es que es increíble. Pero bueno, que aquí estamos, que ahí estáis y que la gente sepa que lo que hay que hacer es denunciar, siempre que sospechemos cosas raritas y ayudar en lo que se pueda. Yo sé que estamos en una época muy mala, que hay mucha gente que tiene que ir a pedir ayuda para comer, que la cosa está muy jorobada, pero estos animales que son maltratados, que son vilipendiados por los presuntos racionales, también tienen derechos. Nos dice aquí María Jesús Díaz, váyatela, tío, esto lo he visto yo en directo en mi prote. No este caso, pero sí otro cachorro con parvo. Se salvó, se llama Teo y ya fue adoptado. Claro, pero si es lo que estamos diciendo. Todos nos pueden escribir de todas las entidades diciendo que le ha pasado algo parecido, sino lo mismo. Si le decimos a las entidades de protección, que evidentemente lo pueden mandar, que nos manden un caso similar, solo un caso, estoy convencido de que el 90, por no decir más, de las entidades de protección de este país han tenido una situación similar. Pero es que es continuo, además es que lo peor de todo es cuando nos la intentan colar. Hace una semana a nosotros nos pasaba de que llegaba una persona que se había encontrado un perro en una carretera, no especifica la carretera, tenía una fractura en la pata, se le da el precio de lo que valía. Y a los dos o tres días me escriben a mí de una protectora en Navalcarnero, en la otra punta, pues que esa persona estaba diciendo que se la había encontrado ese mismo día en la carretera de ahí al lado, para ver si se lo recogía. Para pitaresca. Mintiendo para colocarla. Claro, porque dices, entonces lo que la sospecha es incluso, a lo mejor no te vas a encontrar perro y es tuyo, porque claro, si te vas a encontrar perro, claro, es evidente. Raúl, la mayoría de las veces son los propietarios que, aún teniendo un pelín, fíjate, un pelín de dignidad, por lo menos no lo dejan tirado en mitad de una carretera, sino que lo, digo un pelín, que lo llevan a la puerta de la entidad de protección, por lo menos ese pelín, porque hay muchos que se quedan muertos y ni nos enteramos. Claro, Carlos, pero es que yo estaba escuchando y estaba pensando, es que la raíz de todo este problema es la identificación de los animales. Fíjate que hace años y años y años que es obligatorio, pero fíjate la cantidad de animales como roto, como el perro que estabais comentando, que llegan sin identificación ninguna. Al no llegar con identificación, con microchip, no podemos saber quién es el propietario. Entonces te tienes que creer la milonga que a veces te cuentan, otras veces es verdad que es gente, es que esto es lo que pasa con este tema, que pagan justos por pecadores. Exacto. Pero Raúl, hay un tema muy simple y yo espero, yo espero, no sé cuándo saldrá la legislación, que nos tienen comentada, yo creo que sí va a salir, pero bueno. Pero también lo que le dije al director general, le digo, vamos a ver, Sergio, no es cuestión de hacer leyes, es cuestión de que luego haya gente que persiga los temas, porque como tú bien has dicho, la obligación de identificación está prácticamente en toda España, pero ¿quién se encarga de buscar si ese animal tiene el chip o no tiene el chip? ¿Hay gente que aleatoriamente vaya por los parques mirando a ver si están identificados los animales? No, con lo cual, si no se persiguen las leyes escritas, no valen para nada. Pero es más, incluso a los veterinarios, si os diera la potestad de coger y en el momento que entre un animal que tiene que llevar a vuestra clínica y no lo llueve, dar la voz de aviso a las autoridades, yo creo que se facilitaría mucho. Mira, Sara Mingue nos dice, así encontré yo a mi perro que ya lleva 13 años conmigo, lo habían tirado por encima de una tapia al patio de la casa de mi hermana, una situación terrible para el que, por suerte, le llevó hasta mí. Por suerte llegó alguien que se hizo cargo y que él quiso a ese perro y le dio un hogar, porque si otro dice, ¿pero a mí qué, yo para qué quiero esto? Pero fíjate, esto que nos está diciendo este oyente, Raúl, es otro tema, porque claro, una cosa es en la puerta de la protectora, pero ¿cuántas veces personas que los pueblos... Que saben que tiene perrito, que le gusta, que le gusta, a nosotros nos pasa... ¿Cuántos gatos nos han tirado últimamente? Nosotros tenemos gatos en la puerta de casa que, vamos, parece los tal manzanares, tío. Pero que incluso hasta con la marca del collar que se lo acaban de quitar y nos los tiran por encima de la valla. Es que, mira, al final todo esto es lo de siempre, ¿no? Malo es el que va al albergue y lo deja y se desentiende de él. Peor el que lo abandona afuera. Peor el que lo tira un contenedor de basura. Peor el que lo ahorca. Peor el que... Siempre hay un caso peor, ¿no? Pero bueno, yo creo que entre todos... Y antes has dicho una cosa y quería deciros a todos y a ti, Carlos, que llevas tantos años en esto, y es daros las gracias. Daros las gracias en nombre de todas las entidades protectoras de animales, ¿no? Porque verdaderamente lleváis años y años ahí, también pico y pala, con un horario que yo sé que, bueno, pues que a vosotros os costarán los sacrificios familiares, ¿no? Que costará y, sin embargo, y tenéis la voz. Y bueno, agradeceros que nos deis voz a todos nosotros, pero también que vosotros seáis la voz de los animales, ¿no? Raúl, tú me conoces, yo te conozco y sabes perfectamente que esto es una cuestión de todos. O sea, yo se lo digo muchas veces a la gente que nos lleva a un animal que se han encontrado a la clínica o llaman a la fundación y le digo, mira, si tú no hubieras dado el primer paso, este animal no tenía solución. Con lo cual, es tan importante el que da el primer paso de echarle la primera mano al animal como todos los demás de la fila que hagan cosas. Sí, sí, está claro. Y esto es así. Y quiero decirte a ti y a todos que yo espero, que yo espero que en esta ley, cuando salga, una de las cosas que más cambie sea el tema de la identificación. Porque con una identificación correcta estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, es tan simple como implantar, aparte del microchip, aparte de un código QR, que eso lo tendrían que llevar sí o sí, el código genético, tío. Que ya muchos ayuntamientos lo están poniendo. Que a partir de ahí sí que no hay nadie que te la cuele. Nadie, nadie. Y se legisla todo y se controla todo rápido. Pero bueno, estamos en España. Bueno, parece que se habla de que en el próximo anteproyecto de ley nacional va a ir eso. Y bueno, vamos a esperar porque como tú dices, es verdad que nunca acaba de salir. Yo también confío en que salga este año. Fíjate, hay una cosa que no se habla. Hay muchísimas legislaciones a nivel autonómico y ordenanzas municipales que están paralizadas hasta que salga esa ley nacional, para no contradecirla. O sea, que es importante. Sí, pero bueno. Hay que estar ahí. Tempus fujit. Vamos a esperar a que nos fuye demasiado rápido. Raúl Mérida, compañero, gracias, tío. Gracias a ti y a toda la gente que está contigo y a todos los que se dejan el pellejo en la piel, como decía Laura. Muchas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte para todos. Hasta luego, bonito y lo que necesites. Hasta luego. Gracias.